miren vamos y caballeros en estos momentos vamos bajando aquí a lo que es la orilla del del puente bueno mejor dicho del río bravo ya vemos varias familias que están formadas para cruzar hay un grupo muy grande de aquel lado en eeuu un grupo de migrantes bastante grande que están pues no sabemos si no van a no saben qué hacer supongo mírenlos ahorita le voy a dar un acercamiento al grupo grande de migrantes que se encuentra ya a la altura del puente internacional sin embargo de este lado podemos apreciar también bastantes migrantes mire usted allá está el grupo bastante grande déjeme y se lo enseño mire y les dicen es ilegal cruzar aquí no pueden entrar no hay forma de entrar y hay muchas familias en este lugar que están pues ya preparándose para cruzar vamos a entrevistar los las autoridades pues están allá miren hay mucha gente esta mañana es verdaderamente impresionante toda la gente que se quiere cruzar por este lugar aunque las autoridades no están permitiendo el paso porque usted mismo lo puede ver vamos a preguntarle a la gente que se encuentra aquí mire usted allá están es mucha gente que está allá también hay y vamos a entrevistar a la gente que se encuentra en este lugar vamos a ver hola hola buenos días como amanecieron bien bien mira qué bonito el perrito amigas de donde son de venezuela cuánto te hace cuánto llegaron acá vamos a llegar y con quién vienes acompañada amiga con tu marido y tu hija que cuál es el plan mi amigas oye amiga pero si sabes que está cerrada la frontera cómo le van a hacer cómo van a brincar no sé intentando pues que se puede hacer a ver qué se puede hacer preguntarle a la gente que se encuentra aquí en este lugar hay hormigas de cuidados han picado las hormigas y bueno amigos que ha habido cómo están hoy cómo le van a hacer cuéntame cuál es el plan porque pues vemos aquí mucha mucha cerca como le van a hacer por el río pero la cerca como la van a brincar tú amigo dónde eres venezuela también tu nombre y quién te espera en eeuu nadie nadie vas a tu suerte y cómo le vas a hacer para cruzar normal te quieres entregar las autoridades también no le tienen miedo a la deportación cómo dices amigo el que no arriesga no gana ya tú dónde eres también de venezuela y a quién te espera ya en eeuu nadie nadie también vas a tu suerte ya bueno amiga tú sabes que si te entregas a las autoridades no te van a dejar subir con el perro qué piensas hacer con el perrito ni creas que te van a llevar a los centros de procesamiento con el perrito amiga vamos a platicar con con aquella familia que se encuentra aquel lado caray me senté en el pasto y me picaron todas las hormigas porque es que como tienen pan dulce y comida y todo eso está lleno de hormigas vamos a platicar con esta con esta familia a ver qué nos dicen eso muy bien cuéntame amigo cómo estamos de dónde eres yo venezolano cuéntame cuál es el plan el plan que me permiso para entrar a la usa para decir mi asilo a los venezolanos los putos no sé por qué lo tienen a nosotros aquí sufriendo ya tengo cuatro meses que salí de mi país no los dejan entrar a eeuu no lo han entrado ya trataste de cruzar ya traté de pasar y me mandaron otra de patapachula otra vez deportado de aquí de méxico a ver cuéntame cuándo fue cuando trataste cuando para cruzaste ya tengo un mes que pase un mes y luego qué pasó me mandaron patapachula deportado haber despertados por partes pasaste y luego te agarraron las autoridades americanas y luego qué pasó a dónde llevaron que hicieron contiguaron para el paso de terza para el paso texas y luego que hicieron contigo tomaron huellas fotos y huellas fotos y que te dijeron porque te regresaban y sacaron ellos mismos me hicieron firmar mi importación otra vez para méxico ya y luego este cuánto tiempo duraste allá en eeuu preso y en procesamiento 30 días 30 días comiendo puro burrito manzana y agua y en una cárcel bien fría con mucho frío mucho frío una sábana de aluminio oye y luego después que te regresan a ciudad juárez te entregaron con el instituto nacional de migración me entregaron como migración mexicana y la migración mexicana se trató de bajarme para abajo bueno y si te pasó eso que estás haciendo aquí otra vez si vas a ver vas por el mismo proceso no voy a hacer mi cita ándele que le cuesta en la cita es lo mejor si no pido mi papel aquí me que me quedo muy bien oye y tú con quién vienes acompañado yo solo solo y quien te esperaba en eeuu tenías a alguien que te iba a recibir no nadie y qué pensabas hacer llegando al país trabaja para ayudar a mi familia y quien te dijo a ti que es tan fácil trabajar y ayudar a tu familia así de fácil lo que se ha escuchado que allá adentro hay trabajo en economía y como le digo pues yo vengo de venezuela que un país que está ahorita en la quiebra no hay trabajo no hay economía el bolivio de los otros no sirve qué experiencia tienes que que te que hubieras hecho tú si te hubieran dado la oportunidad de quedarte en eeuu trabaja en que soy abanil mecánico y jardinero albañil mecánico y jardinero y a quien dejas allá en venezuela mi amigo a mi familia yo a mi mamá mi papá a mi esposa mi hijo hijos cuántos hijos uno de siete años por él estoy aquí por mi mamá buscando un nuevo futuro para mi familia y tiene que ser estados unidos a fuerza no al de dios me ponga si no me pone allí me pone aquí aquí me quedo donde yo me ponga si no dios no me quiere poner ya ya pasé la primera vez y que dios no me quiso poner ya vamos a hacer la cita para ver si me sale si yo veo que duro mucho con la cita me quedo aquí en méxico trabajando qué opinas de todos aquellos migrantes que vienen y pasan cruzando y creen que entregándose les van a dar el paso con el favor de dios es el peor error que hay entregarte a esa gente porque te hacen el mismo proceso saltando ilegal o entregándote los regresamos regresan otra vez para abajo familia la opa villa hermosa muy bien te quedó la experiencia del patrón ya está tu nombre amigo yo daniel daniel ya está gracias daniel pues bueno vamos a continuar con la plática aquí con los amigos amigo tú de dónde eres venezuela cuál es tu plan también entra en los eeuu quien te espera allá en eeuu nadie nadie a tu suerte ven amigo ven para entrevistarte diosito diosito el que me espera para allá oye amigo no tienes miedo que te regresen sí claro porque si deportan a uno lo deportan lejos de aquí oye pero aquel amigo el que acaba de entrevistar ya se pasó ya se cruzó lo regresaron porque no le hacen caso a gente que ya ha vivido esta experiencia porque estamos cansados de pasar muchas cosas del camino correo de migración por todo eso pasamos hambre a no se monta de los trenes cada ratico pero el hecho de que hayan sufrido tanto en el camino eso no les va a dar una garantía ni tampoco es seguro que les van a dar el paso para entrar una garantía pero uno se arriesgue el carrera gana pues aquel se arriesgó y no ganó el que acaba de entrevistar ahorita sí porque la suerte de jugando de igual que la de pedro amén así esperemos que tú tengas suerte no bueno usted si es de aquí no a hondureño a ver cuénteme su historia señor pues ayer cruce para allá y luego los los recibe al ejército con una voz muy fuerte y pues yo noto que se cree muy poderosos dos gringuitos no es que se crean es que son no como si es el país más poderoso del mundo hombre tenemos a china y a rusia hombre que a rusia china lo respetan estos caballos pues si eso es como va a ser el hombre si no demandan solos y otras cosas a esa tierra es de nosotros así nosotros bueno de los mexicanos no texas era de méxico no nosotros somos más americanos que ellos porque nosotros nacimos en este continente americano ellos vinieron de otro continente a sembrar en tierra ajena y el que siempre en tierra ajena ni la semilla pepena hermano que agarren sus maletas ellos también y se me vayan de donde por por donde vinieron porque yo la descendencia de ellos aunque hayan nacido en eeuu ellos vinieron de alemania de gingland y nosotros somos más americanos que ellos como va el dicho el que siempre en tierra ajena pepena ni la semilla pepena pues el que siembra en tierra ajena pues nada nada de lo que siembra cosecha oiga y quien lo espera usted allá en eeuu pues yo tengo amistades amistades en qué ciudad ohio que bueno ya tiene trabajo allá llegando oiga y luego después de que lo pescaron cuénteme qué pasó después de que lo capturaron con usted pasó ahorita no cuando pasó usted me volví a regresar ahorita fue cuando pasó me volví a regresar si me ojo en el río ahí se me fue hasta el teléfono está tragando agua oiga ya vemos al grupo grande que se quiere regresar ya verdad así pues sí que no hay paso van a lo que se cruza por ahí ahorita nada más yo quiero hablar con yo quiero hablar con uno con uno de los presidentes de los países de los países más grandes países del mundo y poderosos como china y rusia que le dio usted al presidente joe biden que que se siente el corazón hombre que los deje pasar si le estamos haciendo una invasión pasiva no 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 venimos a a invadir el país con armas las armas las tienen ellos pero son pero todo el tiempo me entiende yo sí pues yo conozco me tiene de política usted y yo podemos hablar muy bien que le recomienda a todos los migrantes que vienen en camino que hagamos el esfuerzo y que hay que y hay que hablar como como le como le estaba diciendo ahorita con los presidentes más grandes de poderosos también porque nosotros venimos de países más pequeños pero yo también quisiera hablar con vida no entiende por qué mandarle un mensaje a vida que porque ellos pueden pisar el territorio de nosotros a la hora que ellos quieren y porque nosotros no podemos fijar la tierra que según dicen que es de ellos hija tierra es nuestra y fuego si no mire yo la verdad la verdad lástima que uno como uno es de los pequeños da pues yo creo pues no sé si me pueden escuchar los presidentes porque yo me gustaría hablar con si omara castro mente de mi presidenta de honduras que pues si ellos no los quieren acá en américa pues que les dé la orden que saquen todo lo que tienen en honduras me entiende porque ya tienen base ya tienen ya tienen colonia alrededor se llama palmerola hasta aeropuerto tienen para aterrizar estos puntos y que corona tienen que sólo ellos pueden sólo ellos pueden andar para todos lados por eso me entiende a fidel castro me lo respetaron estos puntos oiga pero si no hay reglas entre países y si no hay fronteras yo creo que sería un caos no como que no hombre si el mundo lo dejó dios para que el hombre y la mujer lo anduviéramos y los niños y somos libres soberanos e independientes desde el escudo de mi país honduras muy bien a quien deja ya en honduras mi familia yo la deje de tiempo pero lo que pasa que como uno siempre le sigue haciendo la lucha para ver si podemos pasar pero pero no con estos ahorita ahorita entre más días más difícil se han puesto los asuntos de migración con esto con estos gringos así es bueno caballero muchas gracias en agua en palabras y mucha suerte dios me lo bendiga mucho a los países más grandes del mundo puede aputeen a china que los eche una mano hombre que que hablen con john biden que que es con quien tienen que hablar me entiende que los echen una mano a nosotros los latinos dígales y andamos acá haciendo la lucha es porque es por necesidad de venir a cambiar que venimos a trabajar no venimos a hacer daño muy bien gracias ya está cámaras y tú amigo a ti tenemos el más alegre pero el más calladito en la cámara tú no hablas muy bien no te gusta ya está se respeta mi amigo mucha suerte así como tú que me dices bien oye yo no hablo porque hay gente muy agresiva y empiezan como locos pero así así es como se debe pedir las cosas en el pedir estelar gracias mi amigo de este bendiga bueno pues aquí están varios grupos de migrantes a la espera no saben qué hacer no saben si cruzarse porque porque ya escucharon el testimonio de los que se están cruzando y pues ya se están regresando por eso los migrantes no saben qué hacer en este momento aquí en este lugar están a la espera y están viendo qué es lo que pasa con aquel grupo que ya vi que algunos se quieren regresar vamos a ver si podemos mandar el drone parece que no me lo traje vamos a ver